hola a todos aquí me está tratan y bienvenidos a holy magic century y hace rato se me había olvidado como los audífonos para cerca para así para que se escuche el micrófono y cosas no ya hemos llegado a una ciudad a un pueblo destruido llamado grinos y lo dejé justo a la entrada de boy hall como cuando llegué al grinos por primera vez cuando llegué estaba como a los 10 minutos y con tantos cortes si lo hubiera dejado hubiera sido demasiado corto así que podría decirse que fui a hacer a la entrada de boy hall aunque sea para 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 al menos no dejar el vídeo tan corto para darle un poco más de contenido por así decirlo y como ven hay dos casas una me imagino que una de las dos menos me da un poco de curiosidad a ver quizá sea tanto el pueblo como con tanto el hotel como la la rey sabría que no me da alas sino una posición mágica una posición de curación en caso tal de que me en caso tal en que de que se me acabaran las posiciones de curación y nos vemos en la entrada de boy hall ya hemos llegado a la entrada de boy hall si pude haber continuado en el anterior capítulo el mon el boy hall pero podría alargar más el vídeo y no y ni tan corto ni tan largo wow y esos pequeñitos bueno apuesto que no que estuvo que lo que estos pequeños los rock y no dudo mucho que ellos lo que esos pequeños vayan a me imagino que esos pequeños vayan a son del elemento tierra vamos a atacar con bomba de fuego para así esquivar para que no me dé con él con la roca así para que me ataque con la roca y no con otro movimiento es un poco lento lo sé pero al menos así evito daño y cosas por el estilo bueno la bomba de fuego no es que hace hace mucho no es que haga mucho daño nada más lejos de la realidad vamos a ver cómo les bueno vamos a ver si qué tal alcanza el gran corte hay que tomar cierta distancia prudente bueno me dio bueno no lo calcule muy bien parece que con el viento no les va muy bien vamos a ver qué tal le va con agua lo resiste bueno no es que cause mucho daño por lo que veo y ganamos esos rock y son las versiones miniatura de los satman casi lo contrario de los satman se pueden esquivar los ataques a distancia de los rock y y estamos como en un volcán o algo por el estilo vamos a seguir y ahí se ve la lava desde luego la avalancha podría usarse contra enemigos múltiples y la posición correcta es entre ellos para para que así le dé esas rocas les dé a los a muchos enemigos que está alrededor estamos en como en otro tipo de túneles estamos como en el cuarto túnel digamos desde luego como dije antes parece como estuviéramos dentro de un volcán como que en el anterior capítulo acaba de caer en cuenta que dije muy que pronuncié muy mal shift y era shift no shift ella solamente falta un elemento por aumentar el nivel 30 entre los cuatro ya 3 está en nivel 30 y uno al nivel 29 hay de un cofre de lujo por lo que por lo visto y aumentamos el poder del viento ahora si tenemos todo bueno no hemos aprendido nada nuevo como decía como que grinos ya es una ruina ya es un pueblo en ruinas debido a beckis que lo destruyó para demostrar su poder vaya 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 tenemos la forma evolucionada de bueno antes de continuar antes de seguir la pelea vamos a mirar a inspeccionar un poco los alrededores y resulta que no hay nada más y si resisten mucho más que los huevos verdes bueno después de todo son más fuertes y como se ve cada vez nos topamos con enemigos más fuertes por fuera de cámara he leveleado a los suficientes hasta llegar al nivel que ven al nivel 30 de cada elemento fuego agua y tierra vamos a usar la avalancha por lo menos me sé que como se pronuncia por lo menos me sé que como se pronuncia sigamos vamos antes algunas veces que he jugado anteriormente a este juego algunas veces anteriores que he jugado este juego me he enfocado en un solo elemento en específico pero esta vez me voy enfocando en todos para tener un mayor equilibrio de poder ya me imagino ya entiendo para qué sirve confusión si recibo daño me recupero una parte del maná que he gastado es más recupero más de lo que utilizo una vez que recibo el golpe recupero una gran parte de una una parte de maná mucho menor mucho mayor que la que me gasto pero una vez que reciba el golpe se me quita la barrera de confusión parece que los enemigos nuevos que aparecieron en el boyhall son los rocky porque el resto ya me los había encontrado por fuera de de boyhall es decir en el ya sea por el desierto o pasando el pueblo al parecer no todos los movimientos quitan el la barrera de la confusión algunos movimientos más fuertes lo destruyen como el pilar de fuego que sí que hace bueno o pilar de fuego o antes no sabía para para qué servía confusión pero una vez que vi como una wiki de pues 64 me enteré para qué sirve bueno a la vuelta me ya alcancé a ver un cofre y si es este vamos a ver qué contiene no me acuerdo qué contenía el otro bueno ups me equivoco el botón el último objeto es una poción de dragón vamos a ver qué hay en este cofre una poción de curación una poción de curación por lo visto a veces la barrera hay ciertos movimientos que disipan la barrera de la confusión me han dicho que en el elemento tierra hay movimientos que puede hay movimientos que puede recuperarle el maná y razón no faltaba siempre hay esquinas en donde no hay nada aunque muy pero que muy cerradas con la confusión entre más daño reciba más mana recupera y le se acuerdan que les dije que los únicos enemigos que nuevos que me he encontrado son los rocky pues retiro lo dicho los red wine birds también están acá por lo visto como que ya no se me va a acabar el maná cuando camine y no hemos aprendido ningún movimiento nuevo del elemento viento y bueno apuesto que el wine bird rojo puede ser o el del elemento viento o del elemento fuego mira cómo me dejaron uy estos enemigos y que no se andan con bromas al menos menos no me demore en recuperarme ya que el gil nivel 40 nivel 2 me recupera 40 entre cuenta más o menos 40 y algo 40 de salud cada vez nos estamos recuperando más salud quizás porque al aumentar la salud aumenta la recuperación a veces hago un mes click y termino por intentar recuperarme aumentar el poder del agua por lo veo por lo visto me estoy confiando en la confusión y no sé si estoy yendo por un buen camino o no bueno mientras lo bueno es que mientras recorremos vamos 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 rebeleando vamos mejorando las estadísticas tanto salud como maná como defensa y como agilidad con la confusión uno puede recibir daño a cambio de recibir maná en otras palabras recibe recupera maná a costa de la salud sigamos estamos en otro túnel y parece como el suelo fuera es un suelo volcánico y si hice muy bien en guard en dejarlo por ahí justo a la entrada en el anterior capítulo hice muy bien en dejarlo por ahí justo a la entrada porque si no podría haber sido un video largo me imagino que ya estamos cerca del jefe y si ya está nos enfrentaremos a nadie más y nadie menos que fargo mira que feo se ve bienvenido tonto has hecho mi trabajo por mí y me trajiste otras tres preciosas joyas que debilucho de beguis pensar que podría conseguirles para él se equivoca yo y solo yo seré el rey de Zeklam el mundo se arrollará ante mí ahora dámelas bueno y nos enfrentamos a Fargo que me imagino desde luego que es un oponente del metofuego y es el quinto jefe uy mira que poder a ver vamos a intentar vamos a probar vamos a ver si con la confusión ups se acerca peligro bueno no me quita nada de no me no se deshace la barrera con ese con ese con ese movimiento si que me causa mucho daño vamos a atacar con el elemento viento como lo hice con sol barin y nefty a ver si Fargo será capaz de usar un ataque cercano acercarse lo suficiente para usar su ataque cercano como lo hizo nefty y ya 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 he visto un cofre a ver bueno buscaré un camino para para ir por él confusión bueno es mejor tratar de alejarse de lo suficiente de los jefes porque con un ataque cercano el daño podría ser brutal ese fue el que se escapó de la prisión de limenín el que trató de tomar control de limenín al parecer no trabaja para vellis bueno dice parece que no en algunos momentos no sabe para quien trabaja para quien me imagino que me va a tocar que usar un objeto de recuperación ups manada desperdiciado bueno por lo menos me recupero con esa barrera de la confusión y tú por calculando creo que todavía puedo seguir y ah no hmm De todas maneras me va a tocar que curarme, bueno, no voy a gastar el amuleto de plata, sino que voy a ver si encuentro un pan de pan fresco, si, ahí está, para recuperarme sin cuenta de salud, sé que no es mucho pero, vamos a aumentar la defensa por lo menos, me equivoqué de botón, como con shift me va a tocar que gastarme los objetos de recuperación, de salud, claro, ya que con sol, marín y con celce, incluso hasta con empty, me tocaba que usaba gastar los de recuperación de maná, los dewdrops, parece que ya no me queda más, pan, fresco, bueno, mejor, así puedo ir por los que recupera ya los 100 puntos de salud, y no veo, bueno, por lo menos estoy más alejado. Bueno, todavía falta mucho para vencer a ese tipo, y si, si que se ve mamadísimo. Por lo visto es una base, una montaña de resistencia, es peligroso acercarse a los jefes, porque puede usar un ataque devastador, es mejor el ataque de viento cortante, por si quiere alejarse y no voltear, para atacar. Ya que el viento cortante es teledirigido. Bueno, puede que haya escapatoria para esto, pero como no se mueve para esquivarlo, lo recibe de lleno. Y ganamos. Y conseguimos el rubí de fuego, rubí, rojo sangre, que contiene un gran poder del espíritu de fuego. Y ahora ya tenemos las joyas espirituales, y no me acuerdo donde será. Vamos a explorar por si acaso. Y si, había un espíritu escondido. Nada, bueno. Bueno, aumenta, ya tenemos debilidad nivel 2. Weekend nivel 2. Que es para bajarle más la defensa al oponente. Y aquí hay un cofre del cofre que vi durante la pelea contra Fargo. Es curioso que nos enfrentemos a un oponente de fuego en un volcán. Me parece curioso. Y si, vamos a atravesar el Boyd Hall para llegar al siguiente destino. Por lo visto, ya estamos llegando al reino de Highland. Y hay un rey que sí o sí tendremos que enfrentarnos. Que es nadie más y nadie menos que Begis. Este rey es ambicioso y belicoso. Y llegamos. Veo una luz al final del túnel. Bueno, llegamos. Vamos a ver el mapa. Ups, dije mapa. Estamos en el Murbaragún. Y todavía nos falta mucho para llegar al pueblo de Brannoch. Y el castillo, claro. Y aquí hay un edificio, vamos a ver si ahí es donde se guarda la partida o no. Y aquí había un camino. Me imagino que fue destruido por Begis. Un momento. Un momento. Vamos a pasar por ese edificio. A ver si ahí es donde se guarda la partida o no. ¿Quién sabe? Hay que explorar para saber. Pero antes de nada, vamos a ver si hay un espíritu como lo pensé. Si hay un espíritu por detrás de la casa. Nada más. No hay nada más. Bien. Veamos a ver si aquí es donde guardamos la partida. Si no, si es aquí, podríamos dejarlo por ahí. Dicen que estás viajando a alguna parte. Si estás tratando de llegar a Brannoch, mejor no vayas. ¿Te gustaría quedarte aquí por la noche? Eh, sí. Y a la vez dejaré el video por ahí. Y eso es todo. No se olviden de darle like si les ha gustado este video. Tampoco se olviden de suscribirse si todavía no lo están. Y tampoco se olviden de activar la campanita. Tampoco se les olviden de seguirme con las redes sociales. Y por qué no, unirse a la comunidad de Discord. Tampoco se les olviden de compartirlo con sus amigos. Y con esto me decido. Nos vemos la próxima. A la misma hora y en el mismo canal. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.